¿Qué es la puesta en escena de lo que los niños y las niñas han aprendido durante este curso escolar? Están poniendo en estos escaparates el trabajo en equipo, la toma de decisiones, el estudio de mercado porque ellos han ido por diferentes puntos para ver qué era lo que se vendía, para poner precios. Para las instituciones educativas que ya están vinculadas viene el reto de mantener este proceso con los nuevos niños que pasarán a quinto grado y para Pasto tiene el reto de poder que esto que estamos haciendo en tres instituciones educativas se pueda compartir con todas las demás instituciones del municipio de Pasto. Bueno, Emprender en mi Escuela es un proyecto que se hace en cooperación con AESB, con Direna y con la Alcaldía Municipal de Pasto. Este proyecto va encaminado a desarrollar una cultura del emprendimiento desde los chicos, desde nuestros escolares. En esta ocasión tenemos el pilotaje en tres instituciones educativas que es Heraldo Romero, Luis Eduardo Morocejo y Francisco de la Villota en los grados quinto. Crean su cooperativa de forma real, la inscriben en Cámara de Comercio, piden un crédito a una entidad bancaria y desarrollan todo de forma autónoma. Con esto que desarrollamos, desarrollamos competencias básicas, laborales y ciudadanas y sobre todo que los chicos trabajen en equipo. Vendimos nuestros productos, los cuales fueron realizados durante el año. Yo soy la secretaria, yo me encargo de llevar los apuntes y ver que la fiscal y la tesorera cumplan con sus funciones. En nuestra cooperativa elaboramos bolsos en anillas, flores, muñecas, collares, manillas. Lo que más me gustó de esta experiencia es que pudimos trabajar en equipo todos juntos, aprendimos los valores y desarrollamos aquellas capacidades que no sabíamos que teníamos. Pues en la feria nosotros acá estamos viviendo una experiencia nueva, estamos vendiendo productos hechos por nuestras propias manos. La empresa se llama Semillas del Futuro, construyendo vidas. La empresa construye productos para vender, en especial pues nosotros como ahorita somos chiquitos es como un proyecto para que aprendamos de en grandes. Muy buenos días, mi nombre es Kevin Yacid López Asa y yo soy el gerente de la cooperativa Viviendo el Arte de la sede 12 de octubre. Yo estoy en la institución educativa municipal Luis Eduardo Morocejo. Mi experiencia me ha parecido excelentemente bien, ya que esto nos ha ayudado a ser más emprendedores, a expresar nuestra creatividad, a ser autónomos y a ser más responsables. A respetar la opinión de los demás, a ser democráticos eligiendo y ser elegidos. A mí lo que más me ha gustado de este proyecto es que he podido trabajar más en equipo con mis compañeros, hemos sido como uno solo. Es que pues nunca se rindan, todo es posible, los sueños los pueden realizar y pueden ser niños muy bien y emprendedores. Que nos atrevamos a enseñar de otra forma, de forma diferente y a desarrollar sobre todo esta cultura de emprendimiento porque hacia allá vamos. Esto va a punta hacia el desarrollo de una región. Y la invitación es que siempre no pierdan el espíritu creativo, el espíritu del emprendimiento, que siempre piensen que pueden ser los mejores en lo que decidan serlo. Bueno, mi mensaje es que se animen a emprender, que todo es posible si no lo proponemos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.